Esto es Sin Fin Record Suena, suena, suena la rima que quema Somos los que estamos mero arriba del esquema Que te torna tus oídos cada que los escuchas La secta Sin Fin Record y sin traer capuchas Escucha la buena mierda que yo voy sacando Somos el insomnio que a tu mente está trastornando Te voy dando buena lírica, así es Es el zar de Corsoner Dart, ¿cómo la ves? Ponte a mis pies, que así debe de ser Voy sacando las rimas que tus oídos van a complacer Ven, ven, ven a ver cómo lo hago bien Disfruta de la función que te pones y Fin Record Así lo hacemos, verás que a nada le tememos Perdidos en el licor y el cigarro, ¿cómo lo hacemos? Mejor brindemos porque no me podrás alcanzar Esa es la historia ahora que la cuenta el zar Medicadores pega fuerte dando la vuelta a la esfera De alto rango en freestyle under esto a ver quién lo supera Por insomnio menos rappers quieren más de lo que tienen Conveniencia inconveniente suele ser si los sostienen Una estampida en cada línea y los demás a dónde van Las letras ráfagas de golpes al estilo man y pacman Locaute en cada track suele ser si cae más de uno Acostumbrados a llegar en el momento inoportuno Unos cuantos pasean solo rumbos fijos y perdidos Hoy la presencia tentadora tanto como lo prohibido explota Lírica la estrofa de versos sin límite Decirte qué quisiste pero con estos perdiste Resistencia a la opresión es obra que no va conmigo Y con cariño váyanse a la mierda tú con tus amigos Batallas largas y hacen cortas también se ven lejos ¿Y quiénes son? Motherfuck crew desde el Sin Fin Records No tengo temores ni amores Soy un suicida Busco un motivo carnal que pueda calmar mi agonía No le veo salir escrita y adicta a su parecer Hablo del insomnio que torturicar come mi ser La tendencia a enloquecer bajo la luz de la luna Sentir la noche en mi piel fría se cae más que es oscura Y es que vida solo hay una Disfruto, pierde este juego En el track suena dar sardecos Soner como fuego quemando a los MCs nuevos No hay tiempo para perder Suena fuerte, cruel, poderoso el rap de Sin Fin Rey Dando siempre el cien por cien Cada vez va más arriba La historia de cuatro vidas dedicadas a la rima Gozando la adrenalina de destrozar cada base Gozando el poder ver que eres hermigo con cada frase Sale mierda de la calle Directo a las producciones Más libre que el humo que sale día a día de mis pulmones Una mierda, dos mierdas, tres mierdas es lo mismo Tirado en el piso una placa es terrorismo Me atrapa, me daña, se inyecta en mi sistema Balazos y sicarios siempre es el mismo tema La gente está harta de todo ese sonido Le rezan a la virgen por todos los que se han ido Las almas se empenan que descansan ahora Patrullas y sirenas que se escuchan cada hora Insomnio en mi cama por no poder dormir La mierda de este mundo no me deja escribir Vivir, salir, la rima descubrir De esta pesadilla lo que quiero es huir No me interesa tu vida y tu motivo Ni que me tiren un fusil con cuerno de chivo No me interesa la basura que tu escribes Y tu vida de malandro que dices que vives Que vives, que vives, que vives 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 Gracias.